Esto es 2 Minutos de Noticias. La verdad que fue una buena estrategia que creo que ustedes ayudaron mucho, los comunicadores sociales. Nosotros en principio lo que rescatábamos era la predisposición de una empresa venir a ofrecer al intendente que la garrafa se pueda vender a un precio sin intermediación. Y nosotros hicimos una primera experiencia en Molina Punta y después quedamos supeditados a la disponibilidad empresarial lógicamente y también a la organización de los vecinos. Le transmitimos al director general de delegaciones municipales a que pudiera un poco responsabilizar a los delegados a que se difunda esta estrategia. Bueno, hoy arranca un operativo conjunto con una empresa determinada de garrafa en el barrio Pirayuí, durante toda la semana se va a hacer en zonas aledañas, en el barrio Nuevo. El viernes creo que se va a hacer en la zona del barrio Industrial, más precisamente en el asentamiento La Olla. Y en el asentamiento La Chola, digamos, en el asentamiento Independencia, el viernes. Creo que así está programado. Y bueno, en la medida que vayan pasando los días y la semana, seguramente va a haber algunos otros vecinos y algunas otras delegaciones que se van a ir sumando a la estrategia. Esto fue Dos Minutos de Noticias.